Y por aparte, el líder de la Iglesia Católica en Guatemala dio a conocer la segunda encíclica del pontificado del Papa Francisco. Este día fue conocida la segunda encíclica del Papa Francisco titulada Laudato Si, alabado seas. En aquel santo padre expone los problemas ambientales que afectan al planeta, reflexiona sobre la creación y hace un llamado ante el calentamiento global. Convoca a toda la humanidad a trabajar y tomar conciencia sobre el ambiente. La falta de vivienda y el acceso limitado al agua potable. La encíclica papal es una carta apostólica que se anuncia en el Vaticano y es difundida por toda la Iglesia. En Guatemala, fue el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bián el responsable de comunicar el escrito enviado por el sumo pontífice. El Papa está convencido que la crisis ecológica tiene causas concretas. Enumera algunas, el dominio impresionante sobre la humanidad y sobre el mundo entero que tiene el conocimiento tecnológico y sobre todo el poder económico para utilizarlo. El comunicado del pontificado llega justo cuando en el departamento de Petén se vive el peor desastre ecológico registrado en los últimos tiempos, sin que hasta el momento las autoridades encaucen judicialmente a los verdaderos responsables de la matanza de peces y la contaminación del río La Pasión. Gracias por ver el video.